¿Cuál es el balance de la reunión? Los participantes creo que el balance es muy positivo. Por una parte ha habido una asistencia fabulosa, hemos pasado los mil asistentes, las mesas han sido de un nivel elevado, las mesas redondas, las conferencias, han participado múltiples invitados extranjeros que creo que ha dado una calidad excepcional al Congreso y entre todas las secciones que existen en la Asociación Española de Cirujanos han contribuido con sus mesas redondas a elevar este nivel científico que estamos diciendo. Creo que destacar ha habido algunas mesas redondas, por ejemplo, de robótica, de nuevas tecnologías también, ha habido algunas de gestión de la calidad, algunas competencias transversales que no solamente competen a una sola sección, sino que competen a varias secciones, por ejemplo, las de gestión de calidad, en las que ha habido participantes del Ministerio, la troncalidad también, un tema interesante, y luego todas las que se dirigen a patologías de la mama, patología de patovilio pancreática, del cáncer gástrico, etc. Bueno, yo creo que la Asociación Española de Cirujanos tiene un papel muy importante en la formación, es uno de los puntos esenciales en la formación. La formación es tanto para los residentes como para los miembros senior. La participación de los residentes yo creo que cada vez es mayor, para ellos desde la Asociación se hacen muchos cursos, muchos cursos de residentes, en la que participan según los años de residencia, y yo creo que el estar ahora juntos más miembros senior, como digo, como residentes, creo que es un punto fundamental para la formación de nuestros futuros cirujanos. Ellos han participado tanto en la elaboración de las comunicaciones, tanto en los premios que se les han concedido, se les han concedido también muchas becas para poder acceder a centros tanto nacionales como extranjeros, y creo que esto es una de las funciones que tenemos, una de las cosas que apoyan y benefician a nuestra sociedad. Bueno, yo creo que uno de estos que he dicho que es la formación, otro es participar en las nuevas tecnologías, el papel de la laparoscopia, de la robótica, de las nuevas técnicas, de las nuevas que están apareciendo, creo que es uno de los puntos importantes que se están desarrollando y que son una evidencia clara. Bueno, pues primero yo creo que la asistencia que hemos tenido todos estos años a los congresos y a las reuniones es muy alta, creo que esta va a ser también muy elevada, porque creo que vamos a unir estas dos palabras que has comentado, por una parte el arte que tiene la cirugía y por otra parte la evidencia, no se puede operar sin tener una evidencia científica, no se puede sin unas bases científicas claras, yo creo que se van a desarrollar una serie de mesas muy interesantes, una serie de conferencias que van a aportarnos cuál es nuestro papel en este momento y a partir de ahora lo que tiene que hacer el cirujano en la comunidad científica. Bueno, yo creo que el papel de la mujer en estos años se ve sobre todo en el número que hemos tenido, ahora somos 4.882 socios y si hacemos un balance de qué porcentaje hay de mujeres y qué porcentaje hay de varones, entre los miembros senior el 30% de los socios son mujeres, mientras que hemos visto que los residentes, hasta el 65% de los residentes son mujeres, pues bueno, pues yo creo que se está igualando, están aumentando el número de mujeres que participan en la cirugía, cosa que no se había visto años previos.